Mico TGV Rides Mico TGV Rides Pepe Sapo, verde y gandón Vive en el río feliz y contento Sarta y juega todo el día Pero un secreto te voy a contar Pepe no se lava el pie No le gusta el agua, que asco hay Dice que es limpio, aunque no es verdad Que Sapo más sucio, verdad, verdad Vamos a cantarle con alegría Que debe lavarse sin tontería Agua y jabón para estar limpio Pepe el Sapo será más simpático Pepe el Sapo tiene amigos Una rana y un pez muy simpáticos Juegan en el río todo el día Pero Pepe sigue sucio ¡Qué pena! Sus amigos le dicen que debe lavarse Que la higiene es muy importante Pepe promete, cambia de actitud Y lavarse bien será muy bonito Vamos, Pepe, a la bañera Un poco jabón y agua Te quedarás brillante a picar y jugar Es muy divertido Un sapo limpio es más querido Me cuantillito es más becas Me cuantillito es más incómodo Me cuantillito es más incómodo Duerme en su cueva todo el día sin fin Hace ruido mientras sueña con miel Es que está contento cuando sale el sol fiel Abrazado su peluche tan suave y tierno Juega en el bosque con mucho esfuerzo Trepan los árboles buscando aventura Es un osito feliz sin ninguna locura Tiene amigos en el bosque, un zorro y un búho Juega en el bosque sin ningún apuro Picnic en el claro con mermelada dulce Risas y alegría en todo el bosque luce Cuando cae la noche vuelve a su cueva Abrazado su peluche tan suave y suave Sueña con aventuras volando muy alto Despierta feliz cada mañana Pronto Me contigo en el bosque luce Me contigo en el bosque luce Me dan comezón No me molestes mosquitón No me molestes, vete ya Las palmaditas te espantarán Fuera, fuera, zancudo feo Quiero dormir tranquilo Quiero dormir tranquilo yo Mami me pone crema especial Zumban, zumban, pero no me alcanzas Adiós, mosquitos ya me cansan No me molestes, vete ya Las palmaditas te espantarán Fuera, fuera, zancudo feo Quiero dormir tranquilo yo Hola, te gustó este video Puedes suscribirte a mi canal para más Suscríbete a mi canal para obtener más contenido divertido e interesante Nico TGV Rides Nico TGV Rides Dino, Dino y Digger te es verde Yendes grandes, cuello bien fuerte Comer hojas y plantas con gusto Es un amigo muy muy justo Bautas fuertes Pesadas, pesadas Con la larga muy bien mirada Rujido fuerte, que susto da Pero es bueno, eso sí que es verdad Dino, Dino, duerme tranquilo Sueña con insectos Salgo chiquito, despierta contento Con un bostezo Y sigue jugando sin ningún deseo Dino, Dino, duerme tranquilo Sueña con insectos Salgo chiquito, despierta contento Con un bostezo Y sigue jugando sin ningún deseo Dino Dino, Dino, duerme tranquilo Y Dino